Horas después de conocerse que la estrella que Penélope Cruz posee en el paseo de la fama de Madrid había sido destrozada, la oscarizada actriz ha reaparecido. Pero lo ha hecho totalmente ajena a este vandalismo, y a kilómetros de distancia de la capital española. Como embajadora de la firma Chanel, B es la primera española en ostentar este título. La oscarizada actriz ha viajado a Nueva York para asistir a la cena organizada por la firma francesa cognitivo del festival de film de Traidehack. Penélope Cruz acaparó todas las miradas a su gelada a la quinta edición de la cena de artistas organizada por Chanel, que se celebró en Pantanat, el restaurante de moda de Nueva York. La mujer de Javier Patén se recantó por un vestido largo rosa fucsia de la mesón francesa, con un tejido fluido y gómodo, perfecto para los días de verano. Llamaba la atención la tela formada a un efecto geométrico de pequeños cuadros, además tiene tirantes anchos y botones joyas, escote corazón, y bolsillos y putos. Penélope no dejó en fin detalle a la cap, combinó su vestido con un bolso acolchado del mismo tono, también de saner y putura también color fucsia. Solo sus sandaliadas de plataforma de grafos dían la monoclonía de su luz. La actividad ha sido galardonada recientemente con el Premio Nacional de Cinematografía 2022 por tener povos éxitos cosechados en 2021, que se unen a todos los recogidos en una traductoria excepcional. Un premio que, previsiblemente, recogerá de manos del ministro de Cultura, y deporte en el marco del Festival de San Sebastián. Este reconocimiento se suma a los campeonatos de Cristina Barcelona, el César de Honor, el premio de Gostia, y sus tres joyas. En 10 minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón, y de la monoclonía y sobre tu realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.